¿Qué es lo primero que necesito y lo que pensamos nosotros, lo primero que necesitamos además de todo eso, es tener un sueño. Eso es lo básico para tener un emprendimiento o un negocio, es empezar con un sueño. Entonces yo puedo haber tenido todos esos requisitos de ese laboratorio, todo esto, que si no tengo un sueño y un trabajo, por más de que tenga todos los materiales, ese proyecto no es tan, a mi modo de ver, no es tan viable por las razones que llevamos a ver. Entonces, díganme más. ¿Qué sueños? Bueno, les presento aquí a Luis Vaquero y yo, Gabriel Iturralde, dos biólogos graduados en la Universidad Católica, formados en el tema científico. Completamente. Nada, ningún tipo de formación empresarial, ni de ventas, ni nada. Locos por la naturaleza, locos por las orquídeas. Bien. Que teníamos varios sueños, muy enfocados hacia la conservación de la naturaleza y para generar alternativas para el desarrollo del Ecuador. Haciendo más o menos lo que nos gusta, que es ir al campo, recogir orquídeas, buscar, etc. Nada que ver con un negocio de hacer plata. Es un poco más a nuestro ser humano. No. Sin embargo, para tener un sueño, el sueño tiene que estar sustentado en algo. No es que, ah, tenemos un sueño de recorrucir 10.000 orquídeas, hagamos. Sino que este sueño se sustentó mucho en varias cosas. Por ejemplo, el Ecuador tiene más de 4.000 especies de orquídeas. Imagínense, más de 4.000. O sea, casi que paso que damos fuera de Quito, hay una especie distinta. Recorremos un kilómetro y hay una distinta especie en Ecuador. Solo que ningún ecuatoriano, es muy poca gente la que conoce las orquídeas del Ecuador. De hecho, las orquídeas que se venden aquí son orquídeas todas asiáticas. ¿Ya? Para que tengan una idea, les voy a mostrar orquídeas ecuatorianas. Estamos pasando, son fotos, se llaman dacus. Hay de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las formas. Tienen una variedad impresionante de orquídeas. Y uno se puede volver lo mismo. Para que tengan una idea, solo en este sector de Elita, al noroccidente del Ecuador, en una hectárea en Elita, existen más orquídeas que en toda Norteamérica. Solo en ese pequeño cuadradito arriba ya pueden encontrar más orquídeas que acá. ¿Es un potencial? ¿Les pregunto? Sí. ¿Ya? ¿Cuánta gente en el Ecuador conoce esta verdad? Tenemos una idea de que sí, a la diversidad, que no sé qué, pero conocemos esto realmente. Estamos enterados de esto. Para que tengan una idea, todas las orquídeas que están a este lado de la cordillera son distintas a las que están al otro lado de la cordillera. Y a medida que vamos bajando de norte a sur, van variando las especies. ¿Bien? Entonces, no se comparten especies de acá, que están acá. No se comparten de acá, que están acá. Eso le hace al Ecuador de un país maravilloso. Sigamos a nivel de diversidad. ¿Bien? Sigamos viendo fotos de orquídeas para que vengan toda la característica. Aquí, por ejemplo, esta orquídea que ustedes les ven, mide, dos mide. ¿Ya? Promocionar esto, por ejemplo, en Japón, que son minimalistas. Siguiente. Esta orquídea es una orquídea de este tamaño, la flor. Esta orquídea es igual una miniatura. Y en estas formas, ¿no? Colores. Hay de todo para... Esta orquídea es del tamaño de mi mano. ¿Ya? Florece hacia abajo y tiene aroma espectacular. Un aroma que, de hecho, atrae atrae a los insectos kilómetros atrás, kilómetros de arte distante. Sigue, sigue pasando. O sea, es una diversidad abrumadora. Básicamente abrumadora. Miren esta. ¿Qué parece? Miren esta. Para que tengan una idea de todos los tamaños, de todas las formas. Esta orquídea es del tamaño. De este tamaño. Y esta es del tamaño de la flor. Entonces, toda la planta con las flores de este tamaño. Entendemos, o sea, yo quiero dar a conocer el potencial que tiene esta orquídea. ¿No es cierto? Además, el sueño se sustenta en que el mercado mundial de orquídeas es enorme. Solo Malasia produce como 10 veces más rosas, o sea, de lo que nosotros producimos rosas. Solo de un tipo de orquídea. Ellos tienen viveros, hectáreas, hectáreas de viveros de una sola orquídea. Y eso se va a Holanda. Allá se oferta en estas, ¿cómo se llaman? En estas subastas. En estas subastas. Y se venden orquídeas, pero con miles de dólares. ¡Millán! Además, para que sigan viendo, esto se repite para varios grupos de animales y vegetales. Por ejemplo, a nivel de insectos, de vertebrados, de microorganismos, de aves, anfibios, murciélodos, especies. El Ecuador está lleno de esto, lleno de estos organismos. ¿Y esto qué potencial tiene? Medicina, alimentos, turismo, construcción. Ahora, para la tecnología, todo el tema de la biotecnología, ¿no es cierto? Para cosméticos, decoración. O sea, las orquídeas no solo es mostrar una linda flor acá. Y el tema animal y vegetal tiene un potencial enorme. Entonces, en esto se sustenta el proceso. Miles de oportunidades para generar nuevos productos. No solo a nivel de biología, de un científico que estoy haciendo. Sino de cantidad de productos que pueden salir del Ecuador, que no están siendo aprovechados. Entonces, estamos, a mi modo de ver, y a nuestro modo de ver, cerca de una mina de oro. Una mina de oro vegetal. Pásale con una diferencia. Sigue. Pásale así. El rato que estamos sacando el oro, digamos, por las minas. O pasando esto. Eventualmente. ¿Y qué pasa con el petróleo? Eventualmente vamos a perder. ¿No es cierto? ¿Qué pasa con la biodiversidad? Con cualquiera que nosotros nos dé. Sacamos uno de ellos. O un pedazo. No es necesario ni siquiera sacar todo. Y de ese pedazo podemos reproducirlo. Y sacarlo. Y tener equivalente a lo que pudimos haber sacado acá. Esta, para mí es probable, es el verdadero potencial del Ecuador. No. 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 No.